Buenas tardes amigos del Periódico Noticias, nos encontramos a unos metros de lo que es el libramiento sur poniente, justo en el acceso hacia la colonia Candiles, a un costado del fraccionamiento Misión Mariana. Desde aquí les estamos reportando sobre un accidente automovilístico, una salida de camino y volcadura de un automóvil, sedán, afortunadamente de acuerdo a los informes que tenemos aquí en el lugar, no se reportan personas con lesiones de consideración, ya en el lugar tanto elementos de seguridad pública municipal de corregidora, así como personal de la coordinación municipal de protección civil del mismo municipio está tomando conocimiento, se ha brindado pues atención, los primeros auxilios a las personas que viajaban en dicho automóvil y como les comentábamos, por fortuna se ha descartado lesiones de consideración. Cabe señalar, este vehículo circulaba en primera instancia sobre el libramiento en dirección hacia Santa Bárbara y fue justamente en este, en esta desviación en donde el automóvil salió hacia su lado izquierdo para caer en este desnivel y terminar como puede apreciarse aquí en la imagen. Repetimos, afortunadamente se han descartado personas con lesiones de consideración, ya personal de emergencias, protección civil municipal de, de corregidora, así como elementos de seguridad pública de corregidora, también están tomando conocimiento de este accidente, repetimos, registrado en lo que es el acceso hacia la zona de Candiles, junto al fraccionamiento Misión Mariana, y en la zona del libramiento surponiente. Y bueno, pues si no es por el momento nos despedimos, que tengan buena tarde.